...la provincia de La Rioja, nos va a dejar Chinita Sonza del Tata Duarte, Federico Corzo. De aquella casa salía un chango, ocho años a pastorear las cabras, de aquella otra casa salía una chinita, ocho años también la misma edad a pastorear las cabras. Y así fue pasando el tiempo, doce, quince, dieciocho años, y como eran, ¿no? Llegó el amor, de tanto andar, llegó el amor. Y un día, el chango la besa, y como estas mujeres no se pueden callar nada, ha salido a contar y le dice el chango, Pa' que has contado, pochinita Sonza, que anoche te he besado, ¿no sabés que eso no se cuenta porque es sagrado? El amor, el amor es cosa del alma que tiene que quedar guardado dentro de nosotros mismos, Pa' que nadie se entere de este amor tan grande, que corre por nuestro cuerpo, tan lindo que andábamos los dos, pastoreando las cabras, cortando ligas pa' los guachos flacos, Tomao' de la mano, saltando, jarilla. Por tu culpa, chinita Sonza, ahora se nos acabarán los gustos, y comenzarán los chismes, y los cuentos, y encima tus parientes con los sermones. Tu mamá, tu mamá andará como la lechuza, mirando pa' tu y tus lados. Pa' que has contado, pochinita Sonza, que anoche te he besado, que si de esto, si de esto se entera tu tata, Ay, la cosa se va a poner fiera, un viejo tan malo que no entiende a nadie, por más que lo quieran. Bueno, Sonzita mía, yo haré lo posible de ganarme la voluntad de tu tata, y si no afloja y sigue porfiando, te juro, Sonzita mía, que una noche de esta, cuando tu y tus duerman, han parado por la sombra, te esperaré detrás del chiquero, y tapao' con mi poncho, huiremos lejos, pa' otros pagos, pa' otros lares, lejos de tus parientes, a donde podamos gozar de nuestro amor sagrado, y donde no podas contar a nadie, chinita Sonza, que anoche, que anoche te he besado. ¡Gracias! ¡Gracias!